El amor es interminable, infinito. La determinación se acaba, es finita. Hace un poquito estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Jerry Seinfeld, el comediante, y el que lo entrevistaba, que era Howard Stern, le decía que él creía que podía forzarse, que podía usar toda su energía, que podía usar toda su determinación, tal vez no para ser el mejor del mundo, pero sí para conseguir todo lo que él quería. Y que eso lo tenía en ese momento sentado en esa silla platicando con Jerry Seinfeld. Y cuando escuché esto, la verdad es que mi primera reacción fue mucho de estar de acuerdo con él. La verdad es que muchas veces en mi vida creí que a base de trabajo duro, de determinación, podía lograr todo lo que yo quisiera, lo que fuera. Y lo peor de todo es que muchas veces sí lo conseguí, a base de lo que yo creía que era sudor y sufrimiento. Pero después Seinfeld le respondió que quería ajustar su perspectiva un poquito. Y lo que le dijo fue que probablemente lo que en ese momento estaba usando, lo que en realidad lo había ayudado a conseguir lo que quería, no era ni determinación, ni fuerza de voluntad. Lo que le dijo es que lo que él había estado usando, que es lo mismo que usaba Michael Jordan o que usaba Jerry Seinfeld mismo, era otra cosa y que esa cosa era amor. Escuchar eso, la verdad, sí me puso a pensar. O sea, el amor es una palabra fuerte. Y es que lo que dice Seinfeld hace mucho sentido. No puedes forzarte a ser en lo que te has convertido. A ver, ¿qué significa esto? Puedes amar en lo que te has convertido. El amor es interminable, infinito. La determinación se acaba, es finita. Y es como todo en la vida, la verdad. Porque, a ver, ¿por qué no podemos mentir consistentemente? La mayoría de la gente. Porque al final del día la verdad es lo que creemos. Y se vuelve mucho más complicado sostener una mentira que vivir en una realidad. Y exactamente pasa lo mismo con tu personalidad, con tus metas, con tu trabajo, con cómo te llevas con tus amigos, con cómo interactúas con tu familia. Todo es lo mismo. Puedes, la verdad, es que forzarte a ser quien eres, pero al final del día lo que va a prevalecer en lo que te vas a convertir es en lo que verdaderamente conecta con tus valores, en lo que verdaderamente amas. Así que deja de pelear con quién eres. Reconoce tu misión y acéptala como esa fuente inagotable de energía. Y vas a ver que cuando dejas de fingir, que cuando dejas de tratar, que cuando dejas de echarle tantas ganas, toda tu vida se empieza a acomodar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!